Ya tenemos con nosotros en nuestros estudios a dos miembros de la directiva de la Asociación Cultural de la Escuela de Dulzaina, de aquí de Segovia. Es José Francisco de Antonio y Miguel Ángel Nogales. Buenos días. Buenos días, Víctor. Bueno, en primer lugar quería conocer un poco la historia de esta Asociación Cultural Escuela de Dulzaina. ¿Qué nos pueden contar sobre ello? Bueno, pues habla tú, Miguel Ángel. Pues la asociación es la continuación de otra anterior que a su vez gestionó la Escuela de Dulzaina, que en el año 82 había fundado la Diputación Provincial. Luego hay una cadena en un funcionamiento de una escuela de Dulzaina que ha superado los 40 años de existencia y estamos ahora en el periodo de matrícula, casi acabándolo. Mañana acaba, el día 28. Y nada, estamos en los preparativos de un nuevo curso. En este nuevo curso, ¿qué actividades tienen proyectadas para próximas fechas? Aparte de las propias clases, el funcionamiento de las clases, la Escuela de Dulzaina, en virtud de unos convenios con el Ayuntamiento y con la Diputación Provincial, pues viene participando en actos festivos, especialmente de la ciudad de Segovia. Si no surge nada especial, el próximo momento será el paso de la Hoja de San Frutos, el día 24, por la noche. Nos ha mencionado en Segovia Capital, que suele ser, pero también recorren la provincia o incluso otros puntos de España. No salimos más que de vez en cuando alguna vez a la provincia, porque la movilidad de la escuela es relativamente difícil. Pero, por ejemplo, este verano estuvimos un grupo en un festival homenaje que se hace cada año a Luis Barreno Antón, en Zarzuela del Monte, que fue el primer profesor de Dulzaina de la escuela. O sea que de vez en cuando hay cosas a las que también acudimos en la provincia, sí, sí. Actualmente, José Francisco, ¿qué número de miembros son en esta escuela? Bueno, pues somos alrededor de 60 y, bueno, va variando más bien hacia abajo que hacia arriba, pero, bueno, también hemos pasado unos años con la pandemia, que se redujo ligeramente el número de alumnos, pero, vamos, ahora hemos retomado la matriculación y estamos ya al borde de lo que podemos dar en las clases y dependiendo también un poco de las subvenciones que tenemos y de lo que recibimos por parte del Ayuntamiento de la Diputación para poder funcionar con la escuela como tal. Supongo que, como en todos los lados, tendrán clases que sean para personas que están iniciando, de iniciación, otros que sean, pues, de nivel intermedio, nivel más avanzado. Sí, bueno, un poco ampliando lo que José estaba diciendo, sí que aprovechando esta entrevista querríamos decir que estamos al borde del límite en percusión, en la sección de percusión, pero que en Dulzaina todavía quedan algunas plazas, por si alguien siente esa llamada, ¿no?, de la música, pues, que se nos apunte mejor a Dulzaina que a percusión, porque en percusión podría ser que incluso tuviéramos que tener alguna lista de espera. Pero en el sentido de la pregunta, llevamos años, en los siete, ocho años que llevamos gestionando la escuela, promocionando que los niños o los jóvenes se acerquen con una cierta facilidad. Pagamos una cuota anual y es reducida, pagan un poco menos los más jóvenes y efectivamente hay unos niveles de iniciación, unos cursos que vamos pasando, pero es difícil a veces organizar las fronteras de esos cursos porque los horarios están supedizados muchas veces a la vida personal de los que allí vamos y aunque tenemos, digamos, que casi la mitad de jóvenes, también hay mucha gente de muchas otras edades, es un punto de encuentro de gente que ama el folclore y la música tradicional y tienen otras ocupaciones, entonces casarlo todo y encajarlo es a veces muy, muy difícil. ¿Cuál es el repertorio que enseñan a los jóvenes o, bueno, a las personas que se apuntan a esta escuela? Bueno, pues mira, el repertorio empieza con piezas de Agapito Marazuela, del cancionero de Agapito Marazuela, también tenemos piezas de Mariano San Romualdo Silverio, también tenemos piezas de otros dulceineros de la provincia que han pasado por ella, como Demetrio García Moreno de La Matilla, que en paz descanse, como Manín, como otros dulceineros, entonces tenemos un repertorio muy amplio, la verdad, y bueno, pues los que llevamos muchos años, pues hemos pasado por muchas de estas partituras y queremos que la juventud y los chicos jóvenes que empiezan en la escuela, empiecen a aprender lo que es el folclore de nuestra provincia, que es muy rico y que conviene que no se pierda y que estamos para ello nosotros aquí con la escuela de Dulceña. ¿Cómo ven a la juventud? Porque sí que es verdad que con las tecnologías, con el tema de los teléfonos móviles, de la inteligencia artificial, incluso que está apareciendo ahora, como que cada vez se pierde más el interés en ciertas cosas cotidianas del día a día, incluso tradiciones como es esta, la de la dulzaina, el tamboril, ¿qué piensan ustedes? Pues, en cierto modo, esta es la grandeza y contra todos esos estímulos es contra, en competencia, porque no es en contra, si la vida tiene que avanzar y la evolución tiene que seguir, pero en competencia con todos esos estímulos, es maravilloso que aún reunamos a un grupo de 25 jóvenes, quiero decir, de los 60, 25, 30, son gente todavía muy joven que, o por bien, por sí mismos, por la influencia de la familia, pues siguen queriendo aprender y mantener como un elemento más de su vida este aspecto de la música de raíz. Que, por cierto, hablando de repertorios, no deberíamos dejar de insistir en el repertorio del mismo Luis Barreno Antón, que es otro de los, uno de los pilares de un cancionero que creo que vamos a poder publicar. Bueno, hemos estado celebrando, seguimos en la celebración de los 40 años y como parte de eso, se está preparando un cancionero con los dos pilares fundamentales de la escuela, que son, desde luego, Luis Barreno y Mariano San Romualdo. Cuando salen ustedes a tocar, como por ejemplo va a ser en San Frutos, en octubre, en la fiesta, en esta fiesta del patrón de Segovia, ¿tienen un traje típico, tradicional, con el que salen para esta serie de actos? Bueno, hay que decir que cada año hacemos una camiseta conmemorativa y en cada año, pues, se homenajea a un dulzainero o un acontecimiento especial. Entonces, este año la camiseta es de los 40 años de la escuela de Dulzaina. Luego también tenemos un forro para el tiempo de invierno con el que vamos a actuar. Tenemos estos dos trajes. Luego, otro tipo de indumentaria, hasta ahora no tenemos. Vamos peleándonos con... Es decir, no hay un traje típico. Lo que se entiende por el traje típico que utilicemos, porque cuesta mucho dinero, pero estamos tratando de guardar una cierta uniformidad y también hay un polo para el verano. Digamos, hay un uniforme de verano y un uniforme de invierno a mayores de esas camisetas conmemorativas. Pues creo que una labor muy importante. Yo lo único que me queda por decir es que pueden animar a todos nuestros oyentes a apuntarse a esta escuela, sobre todo, como decía, a la Dulzaina, que es donde más hace falta, y para que no se pierdan estas tradiciones folclóricas de Segovia, que creo que son muy importantes mantenerlas y creo que es algo muy bonito y que a todo el mundo le gusta. Al final, su tradición, su ciudad, Segovia, hacer patria. Bueno, es algo de nosotros mismos. O sea, esto es, antes veníamos hablando, decía José, es un sentimiento, ¿no? Ese sentimiento de nuestra identidad, de nuestra manera de expresarnos. Entonces, por supuesto, que animamos a todos los que quieran acercarse. Estamos en las redes, estamos públicamente en los medios de comunicación. Nos pueden, muchas veces cuando dirigimos un escrito, pues están ahí nuestros teléfonos que están a disposición de quienes quieran entrar en contacto con nosotros y decir que vamos a hacer todo, todo lo que podamos por acoger a todos los que lleguen y nos va a dar mucha pena si en algún momento le tenemos que decir ya no hay sitio, pero vamos a intentar crecer hasta donde nuestras fuerzas den de sí. Sí, sí, porque las posibilidades, pues son, en cierta manera, limitadas, pero nosotros estamos abiertos a todo el que quiera meterse en el mundo del folclore a través de la escuela de Dulzaina, independientemente de que, como ya digo, pues tenemos unas ciertas limitaciones en cuanto a presupuestos, en cuanto a pago de profesores y otra serie de historias. Pero vamos, que estamos en ello y seguimos. Pues eso es lo importante y si al final hay mucha demanda, como dicen, si no es este año, que sea el siguiente, pero que no quede en el intento y que sigan manteniéndose y puedan apuntarse todo el número de personas que sea posible para mantener esta Dulzaina, este tamboril y estas tradiciones musicales segovianas. Muy bien, y muchas gracias por habernos apoyado en esta nueva faceta de trabajo por vuestra parte también, que sois principiantes en cuanto a la radio, pero que con mucho valor y mucho valor sobre todo dentro de las personas que trabajan y que nosotros os seguiremos apoyando para que vosotros apoyéis también al folclore segoviano. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por venir aquí a contarnos qué es la escuela de Dulzaina, esta asociación cultural, y por supuesto la labor que tienen, todo lo que hacen, aparte de dar clase y de verdad que se lo agradecemos mucho en este proyecto tan bonito que iniciamos de Vive Radio Segovia. Muchas gracias a vosotros. Vale, muchas gracias.